Hoy venimos de hacer la conferencia de prensa encabezada por el compañero secretario general Pablo Moyano con todos los gremios universitarios, convocando para el 2 de octubre a una marcha nacional al Congreso de la Nación para pedir a los diputados que rechacen el veto de mi ley y que se convierta en ley el financiamiento universitario. Recién anunciabas números que son preocupantes. ¿Qué se espera para la educación pública con este presupuesto? ¿Y qué pasaría en caso de que se acompañe el veto de futuro de la educación pública? Bueno, de este presidente no esperamos nada. La verdad que al día de hoy, desde que mi ley es presidente, llevamos perdido más del 60% de nuestro salario frente a la inflación. El Congreso nos ha dado una respuesta, que es que el presupuesto y los salarios se adecúen cada dos meses para la inflación por este año, con lo cual recuperaríamos ese porcentaje perdido. Sabemos que mi ley dijo que lo va a vetar y por eso insistirle y pedir a los diputados, a los peronistas, a los radicales que hicieron campaña defendiendo la universidad pública, que no dejen sus convicciones en la puerta de entrada del Congreso, que rechacen ese veto y conviertan en ley el financiamiento de las universidades públicas. Bueno, los jubilados de la calle fueron reprimidos, hoy aeronavegantes también están en la calle reclamando y defendiendo la línea de bandera, las líneas argentinas. La educación, el pueblo, está insostenible. Sí, en toda nuestra solidaridad con los jubilados, la verdad que repudiar ese asado para festejar que cagan a los jubilados, la verdad que es algo terrible, es algo tremendo. Toda nuestra solidaridad, recién acabo de hablar con Juan Pibrey, del sindicato de aeronavegantes, hemos hecho reuniones conjuntas entre los universitarios y los gremios que definen aerolíneas, lo mismo que Pablo acababa de decir, que se juntan los gremios de transporte. Hoy estamos unidos todos los sindicatos que estamos en lucha para derrotar las políticas neoliberales de este gobierno.